¡Suscríbete al canal! De la represión en México, esta salió en 1989, cubrió el concierto de Black Sabbath, dice, los que nos habíamos quedado en la Ciudad de México, abríamos el puesto en el tianguis y al poco comenzarían a llegar los primeros regresaditos, el monero Roli, venimos de San Luis Potosí, estuvo muy jodido, a gandalle de la tira, jaloneos, golpes, empujones, vejaciones, heridos. Este fue el concierto que iba a hacer Black Sabbath en 1989, mi amigo Héctor Vázquez, subdirector de Bandarockera.com, televisión por internet. Fuimos al concierto, ahora viene Black Sabbath en octubre, Black Sabbath y ya no hay esa represión, nos da muchísimo gusto. Y también, bueno, pues este es el Notiberre, el Notiberre y estamos muy felices porque nos visita un personaje que él nos va a decir quién es, a qué se dedica, qué nos viene promoviendo. No, por favor, enfócalo, mi amor. Sí, brother, ¿quién eres tú? Hola, buenas tardes, me llamo Zahid y tengo la distribuidora Casero Records en el espacio Narcopunk. La distribuidora Casero Records la manejo desde 1995 y he sacado música autogestiva desde mi sello y he distribuido algunas otras producciones que hacen otros sellos autogestivos. Se maneja todo el punk hardcore, el cross y, bueno, hay otras tendencias. Tengo algunas producciones que he realizado en cassette, otras ediciones de video y, bueno, todo esto con el fin de difundir la cultura punk que entre nuestras propias redes, que todo quede en los circuitos propios sin que interfieran a algunas personas que les quieren hacer de manera viva el negocio, ¿no? Y, bueno, también saco el fanzine del espacio Narcopunk y el fanzine nos vamos a matarlos. Este proyecto lo inicié en Puebla, ahora vivo en el DF y, bueno, aquí llevo unos años y me al gusto de aquí para ti. Bienvenido a la Ciudad de México. ¿Qué nos vienes a promover? A ver, dinos. Trae bonito el disco de una banda que se llama Herk. Son unos chicos argentinos que tocan hardcore punk al estilo Los Crudos. Vinieron a hacer gira en México el mes pasado y ellos pagaron toda su gira. Aquí salen los logos que participamos apoyándoles y, bueno, los chicos todos lo hicieron con colectivos autogestionarios de cada ciudad y fueron desde Tijuana a Orizaba. O sea, en todo un mes de gira como las viejas bandas que visitaban todas las ciudades pudiéndose de calor y pagando sus propios camiones. Casi como el tren. ¿Qué más nos traes? Algunos viniles por los que quieran acompañarnos allá atrás en el espacio Narcopunk. Viniles de cross. Hola. Ediciones nuevas, ediciones viejas, todo punjercorn. Entonces, para cuando quieran, allá estamos latino, inglés, mexicano, iguanero, poblano. Bien. ¿Y qué tan difícil es manejar una disquera independiente? Es difícil. Porque, bueno, todas las inversiones las tienes que hacer tú mismo y conseguir a bandas también que tengan que hacer la inversión para grabar su música. Y, bueno, pues, a veces nunca recuperas el dinero, sino solamente lo que haces es apoyar la difusión y apoyar otras disqueras con las que intercambias para así mismo seguir con la difusión alternativa. Es difícil y, bueno, es una inversión que se hace. Realmente no sale de negocio, sino es la diversión, mi mayor negocio, mi mayor este beneficio que hago propio. Dinos otra vez tu nombre. Me llamo Zahid. ¿Y la compañía de la disquera? Se llama Casero Records. ¿Y tú qué función juegas? Yo soy la única persona que tiene este proyecto. Ok. Dime, ¿cuántas bandas de punk rock o de hardcore mexicanas tiene tu sello? Uh, de punk solamente tres. ¿Cuáles son? Hot de Puebla, Lupulun y Verbal Descretion de Tijuana. Ahora estamos por sacar a Podrido de Hidalgo, que es una banda de grind. Y, bueno, estamos viendo si sacamos Sarcasmo, de tradiciones y así. Van saliendo poco a poco muchas. Dame un teléfono de la compañía, o tuyo. Te voy a pasar en mi email, no tengo teléfono. No, es casero, record, así como suena, de casa, arroba hotmail punto com. Bien, pues ya te escucharon. Aquí algo más que desees agregar. Nada, saludos a banda rockera. Conozcan su proyecto. Gracias.